... Creo que estamos todos impactados con las noticias. Siempre estaba colaborando, siempre estaba ayudando. A la hora que tú lo ibas a pedir su ayuda, él siempre la estaba brindando. Yo creo que ahora lo que a él le pasó es porque es ser humano. Todos somos ser humanos y el amor... ...está siempre presente. Es el revuelo que causó la noticia que nadie esperaba. El párroco de la iglesia de Cabildo, el cura Ignacio Miranda, renunciaba a sus hábitos y le comunicaba a sus feligreses las razones de su decisión a través de una entrevista radial. Es una decisión que yo tomé por el sol libre, una decisión basada en el cariño, en el cariño hacia Dios, hacia la persona con la que yo quiero comenzar una nueva vida. Le contaba ayer a algunas personas... Hace una década el cura Miranda llegó a la localidad de Cabildo de aproximadamente 20.000 habitantes. Su personalidad carismática pronto conquistaría a los fieles. El padre también fue buen vecino. Creo que nosotros siempre muy carismáticos. Una persona muy entregada a su profesión, muy entregada a su iglesia. Siempre dispuesto frente a los ministerios sacerdotales, matrimonios, bautizos y primeras comuniones. Un cura que siempre estuvo disponible. 24-7 dicen los fieles, los mismos que en la última misa lo extrañaron luego que renunciara a sus hábitos. Una eucaristía diferente para Cabildo con menos gente al interior de la parroquia. La va a echar de menos, sí. Él atraía mucha gente. Yo las veces que he venido a misa Cabildo, porque como vamos más a misa en la Ligo que acá, la iglesia siempre tuvo mucho público. Me llamó la atención hoy día que hubo menos gente. Yo creo que estamos todos impactados con la noticia. Tal vez un poquito menos gente que otras veces, pero... Bien, yo creo que estuvo bien. Nadie sabe cuándo, cómo ni dónde, el padre Miranda comenzó su relación con la mujer que le cambió la vida. Era un rumor. Pueblo chico, infierno grande. Los más de 20.000 cabildanos se enteraron por la radio de lo que ya muchos hablaban. Sí, son 10.000 o menos, son dos. Así que, en momentos de reflexión, de alegría, yo creo que los hijos... Y siempre lo lloro, lo he dicho muchas veces, que los hijos son una de misa. Gonzalo Miquel, concejal de la Ligua, conoce desde hace unos años al padre Ignacio. Comenta que el párroco era bien cercano a la gente, sobre todo a la juventud. La noticia lo tomó por sorpresa, pero valora la actitud del religioso. Me llamó un poquito la atención, digamos, lo que ha ocurrido, pero bueno, usted sabe que Dios sabe lo que hace y cómo hace las cosas. ¿Lo conocí hace tiempo? Sí, hace por lo menos unos cinco años conocí al padre Ignacio, una gran persona. Yo creo que una persona, cuando está en una situación semejante, tiene que dar un paso al lado, con la frente en alto, y decir qué fue lo que pasó, humanamente y como hombre, digamos, creo que lo ha hecho bien. Y la opinión es compartida por la mayoría de los cabildanos. Y es que, según cuentan, el sacerdote es bastante querido. Muchos han sido bautizados o casados por él. Una persona muy querida, muy de piel, muy humano, y por eso hizo lo que hizo, porque era bien humano, muy de hombre. Me gusta mucho, porque es preferible eso a la pedofilia que existe en este momento en la Iglesia Católica. Lo conozco porque bautizó a uno de mis hijos. Fue súper valiosa su decisión, o sea, él podía haberlo ocultado y todo, y sin embargo, dijo, dio a él a conocer la noticia, o sea, no supo por tercero, él fue el primero en decir que, claro, que iba a ser papá y todo el cuento. El padre Miranda ofició su última misa el 1 de agosto pasado, pero no pudo despedirse ahí. El protocolo se lo impidió. Aclaró en la entrevista radial que siempre será sacerdote, pero ahora su prioridad es su nueva vida. Yo ya me fui oficialmente de la parroquia el 1 de agosto y estoy en este trámite también de dejar el sacerdocio. Hasta el momento todavía sigo siendo el padre Ignacio, estoy suspendido en cuanto a los ministerios, las secretarias, los sacramentos, pero todavía no soy, no me reducen hasta la escala, sino que todavía sigo siendo sacerdote. Una declaración que confirmó lo que era un secreto a voces en la quinta región en que fue dada a Luis Guerrero, locutor amigo del sacerdote. La declaración impactó a todo el país. Fue muy sincera con la comunidad, siempre estaba colaborando, siempre estaba ayudando. A la hora que tú lo ibas a pedir su ayuda, él siempre la estaba brindando. Yo creo que por ese cariño a la misma gente, él quiso entregar esa declaración. Y es justamente ese cariño y solidaridad lo que valoran los cabildanos. Justamente el compañero me estaba conversando de que hay un cura aquí de Cabildo que iba a ser papá porque había colgado la sotana, porque había tenido una muchacha embarazada. Me parece correcto. El teólogo Hugo Cepeda vivió una situación parecida a la que hoy atraviesa el padre Ignacio. Hace poco más de 30 años renunció al sacerdocio y al tiempo formó una familia. Asegura que no es una decisión muy fácil de tomar y es comparable a divorciarse de una pareja. Abandonar el ejercicio sacerdotal equivale como a divorciarse. No es un proceso sencillo. Sobre todo esto que ocurrió hace ya 30 años atrás, en realidad en esa época evidentemente que era más difícil dar este paso, era más difícil. Ahora no es tanto, pero a la larga uno si mide las cosas, yo sostengo una vez. Los curas no deben colgar la sotana. O sea, yo no me justifico de ninguna manera. Pero sí sostengo que a veces se hace tan difícil por la convivencia entre la iglesia o por otras razones que la solución es precisamente dejar el ejercicio sacerdotal. Por lo demás, no dejas de sacerdotal a nadie. Por eso, considera que es valorable lo que hizo el padre Ignacio al dar un paso al costado para que sean sus superiores quienes decidan su futuro, mientras él comienza a asumir sus nuevas responsabilidades. La decisión de retirarse del ejercicio sacerdotal es la correcta, la que tenía que hacer perfectamente y en esto ha procedido muy bien el sacerdote que va a ser padre, que tiene que renunciar al ejercicio sacerdotal para dedicarse al cuidado de sus hijos, a su mantenimiento, porque esas son obligaciones naturales. Este señor ha procedido con la absoluta honradez, es lo que tenía que hacer. Situaciones que hacen preguntarse si aún es válido mantener una norma bastante estricta para aquellos que optan por una vida religiosa como lo es el celibato. Las opiniones son divididas. Es que, mientras unos consideran que debería eliminarse para adaptarse a los nuevos tiempos que vivimos, otros sostienen que simplemente ellos optaron por esta vida alejada de las tentaciones. ¿Por qué tiene que ser célibes? ¿Por qué el celibato? ¿De dónde salió? Yo he leído la Biblia completa y en ninguna parte dice que estos hombres tienen que ser, tienen que renegar de su sexualidad, si son cosas biológicas. Yo creo que deben de ser casados, para que así, porque así como vamos, no vamos a tener cura en tres años más. Me parece bien, me parece que todos los sacerdotes del país tienen que ser casados, tienen que tener hijos como los holandeses, como los franceses, o sea, no es una cosa del otro mundo y las monjas también deben de ser casadas, como son casadas en otros países europeos. Lo que aquí está en cuestión es si uno es capaz de radicalizar su entrega a los demás, ofreciendo su vida afectiva y sexual en relación a otras personas. Pero ¿en qué estará el sacerdote que dejó la sotana por amor y en que los próximos meses será padre de gemelos? Viajamos hasta San Esteban, donde vive su familia desde hace años. Allá, quienes lo conocen están impactados con la noticia, pero alegres por la vida que le espera al párroco. Este joven, yo lo conocí niños, niños porque mis hijos estudiaron juntos hasta octavo año. Es una valentía que él tuvo, una decisión. Dice Dios que nosotros tenemos que ser hombres fuertes, valientes y decididos. En casa de los padres del sacerdote nos informaron que estaría de vacaciones y que muy pronto volverá a esta vivienda. Pero, ¿quién es la mujer que se enamoró de él? Los vecinos del padre Ignacio son cautos y con respecto a la futura madre de los gemelos, todos aseguran desconocer de quién se trata. Solo se sabe que es de Cabildo y que tiene tres meses de embarazo. El cura ya fue suspendido de sus funciones eclesiásticas mientras se conoce el veredicto del obispado, pero ¿existirá la opción de retomarlas si en unos años más se arrepintiese de su decisión? Una vez conseguido el estado laical, no, no puede volver a estar, salvo que la iglesia lo rehabilitara. Yo conozco un caso de un sacerdote que se retiró porque se iba a casar, se casó, le dieron permiso para casarse, se casó incluso por la iglesia, y cuatro o cinco años atrás se enviudó y la iglesia no le admitió. Y la orden religiosa a la cual pertenecía también lo readmitió. O sea, puede ocurrir el caso. Hay personas que no aceptan este tipo de decisiones, más si vienen de alguien que ingresó voluntariamente al sacerdocio. No, Marcos, y por algo no es la profesión del que eligió que iba a ser cura. El demonio, metió la colita ahí. La tentación es mucho más grande. Primero, la primera impresión, siento que un sacerdote tenga que abandonar al ejercicio del ministerio por esa razón. Creo que las opciones, cuando son opciones de este tipo, requerirían un modo de permanencia. Pero también, por otro lado, me alegra mucho que él haya sido honesto en este momento y haya comunicado responsablemente hacia su próxima paternidad, hacia la mujer con la cual va a establecer familia, y a su feligresía, el motivo por el cual él abandonaba el ejercicio del sacerdocio. Solo el tiempo dirá que pasará con el párroco finalmente. Por ahora todos piden paz y tranquilidad para un hombre que siempre fue generoso con ellos. Yo también les pido que oren por nosotros cuatro, para que el Señor de la Virgen María, más como madre, nos vaya acompañando, nos vaya dominando en este camino. El caso del cura Ignacio Miranda no es el primero ocurrido en nuestro país. Hace más de una década, el párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes, en el Cerro Los Placeres de Valparaíso, se alejó del sacerdocio tras mantener una relación con una mujer, producto de la cual nacieron dos hijos. El padre francés, Bernardo Durier, había tramitado dos años su renuncia a la Iglesia, pero solo le fue concedida cuando ya nadie más pudo guardar el secreto que impactó a la comunidad. Buen padre, excelente, yo tengo los mejores recuerdos de él. ¿Le sorprende esta noticia? Pero por supuesto, por supuesto. No, yo creo que no. No me parece, no me parece que es esa la renuncia, la verdad, las cosas que no creo. El entonces padre Durier dijo sentirse feliz y frente a las preguntas de los medios de comunicación pidió respeto por su decisión. Si quieres, le doy toda una entrevista sobre el trabajo que estoy realizando, pero mi vida privada es mi vida privada. Yo no me meto en la vida privada, por supuesto. Yo creo que los medios de comunicación deben, por lo menos, respetar la vida privada. Otro caso es el del padre Nelson Carvajal, que también dejó el sacerdocio por el amor de una feligresa con quien tuvo una hija. Sus entonces fieles lo apoyaron. Sí, pero si es hombre, yo que sea castigado a los que se meten con niños chicos, ahí sí. Para mí es una experiencia que cualquier hombre puede tener, ajeno a que él tenga la condición de sacerdote. Un caso internacional que sorprendió el año 2009 fue el del sacerdote hondureño Alberto Cutié, el cura Alberto. Santo Dios con este título. La publicación de Farándula Latina TV Notas publicó las polémicas fotos del sacerdote junto a una mujer en una playa de Miami. La revelación tuvo efectos inmediatos, ya que le costó el cargo al religioso conocido en Estados Unidos por sus programas de radio y televisión y, por supuesto, como párroco de San Francisco. En las fotografías, el sacerdote aparece sobre la arena acariciando a una feligresa. Días más tarde, el padre Alberto confirmó su relación con la mujer con la que fue sorprendido en la playa y dijo que nunca pediría perdón por amar. De hecho, yo amo la iglesia, amo ser sacerdote de Jesucristo, amo lo que significa eso y creo que la gente sabe muy bien que yo lo amo porque yo creo que lo he representado a nivel internacional. Culpabilidad, me siento mal, horrible, no, porque yo creo que yo soy un hombre. Nunca dejé de ser hombre por ponerme esta sotana debajo de la sotana de pantalones. Casos en que religiosos dejaron todo por el amor terrenal, tal como lo hizo el padre Ignacio Miranda, quien hoy se encuentra junto a la mujer que le robó el corazón y lo convertirá en padre biológico.